También esta mañana el legendario jugador antioqueño Iván Ramiro Córdoba, exjugador de Atlético Nacional, de San Lorenzo, del Inter de Milán y de la Selección Colombia, presentó el proyecto deportivo que desarrollará con el Inter Academy Antioquia. Al conjunto azul y negro de Milán le aportó liderazgo durante 13 temporadas, se retiró como ídolo del equipo y ahora hace realidad otro sueño pero en su tierra. Toda esa experiencia que yo viví fue a ser aplicada en Colombia por medio de nuestros entrenadores locales y nuestras personas acá, creo que es como ella lo dice, es un sueño hecho realidad. Inter Academy hará rodar la pelota en Medellín con el objetivo de ir más allá que anotar goles. Proyecto de formación de niños a través del fútbol y de entrenadores, que se va a ver, se va a trasladar también a los núcleos familiares, o sea para ser una cosa más íntegra, más completa. Iván Ramiro Córdoba acompañará el trabajo en la academia en donde implementará la metodología del Inter de Milán.